Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. En Amari Yewabesh, Etiopía, Gu Balem, de 17 años, ya no tiene que escoger entre ir a la escuela o buscar agua del río. La obtiene de un grifo a unos 10 minutos de su hogar. Desde 2012, UNICEF y la Unión Europea han construido más de 130 tomas de agua que benefician a cerca de 500 hogares. El jefe del negociado del agua, Balew Yebel. Además de construir tomas de agua, la Unión Europea apoya un programa de nutrición en el distrito Machaquel. La meta es reducir el número de casos graves de malnutrición aguda. Viroktawit Mulu es una de las 38.000 promotoras del Servicio Gubernamental de Salud que proveen servicios puerta a puerta a las familias rurales. La familia es una madre que Viroktawit visita regularmente. La participación de la comunidad es crucial para mejorar la nutrición en general, dice el representante de UNICEF, el doctor Peter Salama. Ubalem está más cerca de cumplir sus sueños en el futuro. Su caso no es único. El número de niños que no asisten a la escuela, 102 millones, se ha reducido más de la mitad a nivel mundial. Este reportaje fue producido por Alexandra Westerbeek para las Naciones Unidas.